Los cristales cuyos coros no se hagan saber quién viene Saben que la puerta da sin ninguna prisa Son su hermano y la mujer ni siquiera La viva maria que ya toca en zapatillas Señoras y señores, se ven cuando siempre ven Ahora, para las mujeres, por la dama voy a dejar irte Lo que lleva a ser es verdad no queda En la celebración de su gachán ¿Quién dijo que las mujeres como dirían? A mi novena, a mi novena, a mi novena estamos Y ahora con una boca nació en el piso de Guadalajara Lo que tiene ella sola se lo habló Es mujer, es boca hacia el odio El señor de Navajo, gata y respaldo Música Y el destino tiene un estrellano, gata y respaldo Y el destino tiene estrella, mamá libeca con todo Gracias a la sacola no te he salvado Cero uno, cero cinco y cero cuatro Ayer poris, navegos y descanizó Para muchos de los niños Querida de las personas Ayer poris, navegos y descanizó Para muchos de los niños Para los niños y descanizó La sacola no te he salvado Para los niños De nojar%, navegó La sacola no te heilidad No te he Tiempo alis Y la parte que ya troca en zapatillas Y la parte que ya troca en zapatillas Hasta comienza la vuelta Y la parte que ya troca en zapatillas